Aca Dele que te agrega a ti él Ya le va a decir como de él Ah, no sé si él puede agregar Porque es una... Ah, no Si su cuenta es muy nueva, pronto no te deja... No deja que te agregue No, no deja agregar gente ¿Cómo está? O sea que busque... No, que te busque como Hosmar Y busque tu foto Yo no sé cuál es mi foto, m*** Vieron una foto de una admiración, chacarón ¿Te olvidas? Bueno, te agregue gente con nosotros Si... No, pero caí en el del otro lado Oye, oye, ya saben lo que es que hace Es que encuentro algo en el pariá Si, un MP, voy para allá Yo no tengo nada todavía, viste? ¿Ve para allá o te espero? No te espero más bien Hey, keep Si, no tengo, no tengo nada Qué rara cuando hay una casa, no hay una p*** verga Tampoco nada Acá hay una cara, acá hay una cara Acá hay una cara, acá hay una cara Ya voy, ya voy, ya voy Vamos a ver yo con una cara Vamos a ver si toda esta práctica en... En el modo... Sniper... Sirve Lo vi, lo vi, lo vi, lo voy a entrar a una casa ¿Ya? Ya, 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 para tú, un tío Acá hay chaleco, acá hay chaleco Está en la casa de... Vamos Y yo te caí una holográfica, porque no la cogiste Tranqui, tranqui, ya, sí bien Tengo una 3X ¿En la casa qué? En la casa de NB se había metido, ya no creo que sé No, no, no No, no, no Pero acá vamos a ir un poquito lejos para... Uy, marica, creo que lo vi No Sí, está en la casa, en la casa de... En el 65 ¿La del graffiti? ¿O la de atrás? Sí, la del graffiti, la del graffiti A la izquierda, pues Ustedes ven por acá Creo que ya se salió, Mario El asco del amigo ¿Ahí salió? Ahí salió Ahí viene ahí ¿Escuchas a alguien? ¿Se metió a la casa? ¿Se metió? Esperamos, esperamos, amigo Vamos a las ventanas ¡Aquí viene, aquí viene! ¿Aquí viene? ¿Aquí viene? ¿Dónde? ¡Aquí! Puta, acá ya te mato Acá hay balas de esa vuelta ¿Tienes backpack? ¿Cómo? Sí ¿Tienes backpack? O sea, que hay balas del 5 90 balas del 5 Eh... Ya voy ¿A qué? Ah, un M16 Sí, yo tengo un MP Papi, sorpresa Pero ¿Puede? Sí, yo tengo un M16 ¿Qué es lo que? ¿Puede? 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 Login, sino que te da el nombre como aparece, si así lo buscas. A ver, busqué HOSMAR. Pero así que con un signo de admiración. Sale con un signo de admiración en la foto, entonces para que lo busque bien. Y ya le mande, si le sale HOSMAR 96, no sé cómo le saldrá. Pero creo que sale HOSMAR. Pero me meto de lo tiras tan mandado. ¿Y qué se daña también? Mmm, ellos lo lootearon, weón. ¿Ya te acuerdas que tienes NRJ ingreso o no te doy? Si, tengo, y tengo. ¿Tú te quedaste con la UMP? Si, tengo una UMP. Bueno, yo cojo acá una SCAR entonces. Acá te doy las balas de SMES entonces. Tú tienes una holográfica, ¿cierto? Si. Me la das, porfa, que tengo una SCAR. Tú sabes cómo es esta vuelta asquerosa. Sí, miremos, a ver, nootiemos. Acá hay un backpack del 1. Cuidado que mi papá no le ha dado por joder. Aquí no he quitado, la verdad. Acá hay otro en la gráfica, bebé. Ya wey. Ya te lo llevo, yo lo llevo. Toma. Ven, ven. Mira. Oye, ¿qué hiciste? La gráfica te tiré. ¿No lo hiciste? No, no, vi qué hiciste. La duve. Pasa ahí y yo hice, ¿qué? Esto es lo que yo te hice. Come here, come here. Bueno, vamos. Ahora sí estamos amontados. Tenemos buen loot, entre comillas. Puta. Puta a este, weón. Que no le aparezco. Dile que le tome una foto a su perfil. Y te la mande. Es que me mandó una foto y ya le... Me mandó dos vainas. Me dejó el que le sale en la arriba y el otro me mandó este... Uno más raro. Jaime. Vamos a ver. 96.0. Sí, ya. Ya la encontraste. Ya se la acaba de mandar. ¿Dónde estás tú? Hay un red dot. Ya la coge. Ya me creo, creo. Sí, ya me creo. A ver, le que espere. Qué mala. Se le va a decir. Espérenme que estoy echando una partida con mi hermano y ya enseguida... Le pasamos el costo para el Team Speed. ¿Cuánto paro del 5 tienes tú? 80. Vale, estamos bien. ¿Qué te ríes? ¿Qué te ríes? Sí, es que hay miedo jugar con su hermano. ¿Qué, qué, qué, qué? Es que hay miedo jugar con su hermano, me dijo. ¿Por qué? Porque lo sabes lo que grito. Sí, sí, sí. Acabo gente, oye, yo hice. ¿Están en el puente o en el parque? No, cogieron el bar ferry. Pues creo yo. Según la... La puesta. La puesta. La puesta. Mira, esa es la culina que la puerta va o para adentro o para afuera. Sí, sí. El investigador. El perma. El perma tiene diadema. No, se me ha tirado. ¿Vamos de oficina? No, esa es el que dijo eso en el parlante. Y escuchemos cule bui ahí. No, yo creo que aquí no hay nadie, bueno, entremos acá. Ah, fallamos en la investigación. Sí, fallamos en la investigación. Hay una casa grande. El tenotipo no. A los del celular. Igual que ella. No creo que le sirva de mucho ahorita. Escuchar bien. Y el portavoz tiene el micrófono, ¿puedes? Sí, claro. Ok, mi otro mouse. Estoy cómodo, ¿tú? Todo, todo, todo. Gracias. Gracias, gracias. Acá hay un tomb grip. Y acá hay painkiller. Y smoke. No, pide que el smoke es importante. Te tengo painkiller. ¿Tú tienes...? Yo tengo uno. Acá cogí otro. Recuerda que el smoke es importante. Acá hay palos del 9. Ojo puta, ¿cómo entraste a esa mierda para no romper vidrio? Hola. Hola. Pero vas a ir por 15 puta balas. Vámonos. ¿Dónde monda vamos? ¿Para dónde monda vamos? A ver. Ya se ponemos. Acá. Y ya se ponemos. ¿Puedo entrar en la casa tú? Ah, si marica vendió el... ¿A la casa? A la izquierda. ¿Qué marica vendió qué? Marica tenía más dados y los vendió. ¿Y eso? Compró un golf. ¿Puede un golf o un golf? Tengo una 4X. A ver. ¿Escuche gente? ¿Gente? Escuche algo, weón. ¿Qué va a salir, maricón? ¿Qué va a salir, maricón? ¿Qué va a salir más lento luteando? Ah, estoy idiota. Me hice una verga. Pero es que hay luteando, vamos. ¿Te quedes ahí? Estamos dentro. ¿Sí escuchas? No. No escuchas un culo. Mira, por eso el volumen a esto. Sound. Hagámonos el faro. ¿Dónde escuchas los disparos? Pero por aquí, pero lejos, weón. ¿Ustedes estarán en el puente? ¿O aquí en el faro? Pero deberíamos esperar un poquito. ¿Tú tienes hate kit? Sí, tengo uno. Hay otro para que lo cojas. Hay una. ¿Moto? ¿O no? ¿Moto? Ya que le pusiste el filtro ese, no se escucha más como el ruido de afuera. ¿Mira? Posémonos. Voy a cerrar la puerta del faro y nos acostamos. ¿Por aquí? ¿Qué? ¿Nos subimos en la avena que subimos la vez pasada yo? Marica, pues no sé. Sí, ahora nos busquemos diversión. Bueno, tío, pues no, pues no, pues no, pues no, no. Sí. También de todo el puente yo me miro como para... ...lo del sábado más o menos. Tengo el surpresor, ¿oís? Entonces... ...puedo esperar que se me da que la puta gana. Parido. ...se me ha metido algo. se agranda campiendo lo importante es ganarla, no ha matado a nadie vamos el trapo tambien a ver el avión es la mierda ah si ya se va a cerrar el círculo quitemos los puntos del mapa vamos a cerrar el círculo en el ferry los campers culo de campers hijo de puta los campers ganan oh no matan por detrás es como una cueva vamos a tomar para atrás quédate cubriendo ese lado hijo de puta pa eterna tengo ruido que? tengo ruido no, no, no ves algo ochi no, no, no pues si, 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 no me cegaste nada solamente escuché la granada ahi si te llegué, ¿es cierto? no, no, me cegaste sordo ah, ok si te llegué o no no, a mi no no, no, me cegaste ruido ay, mira, hay huevos acá, 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 acá acá, 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 acá acá, 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 acá vamos a cerrar el camo de nuevo no, no recuerde nuestras vidas perdidas y si te que nos matamos mata a las putas o no no hay carro por acá si hay un carro, creo que allá al fondo en no número, hijo de puta número no, no, no es que no hay nada que me está esperando este man vamos a la gasolinera si no nos morimos hijo de puta ahora si viene gente seguro del puente ¿qué te dice? ¿qué te dice? no le puedo matar a uno no, no, no bien malito balas ¿a? ah ah si Por acá, por N ¿Lo ves? ¿Lo ves? No ¿Dónde están? ¿Ya no mataron? Están aquí al frente Mira, por el humo, por el humo Sí, lo mataron Vámonos, vámonos, ya lo maté Vámonos Está andando con otra gente Sí, aparecieron, aparecieron Le vi, le vi ¿En N? Sí, ya lo vi, ya lo vi Levantate Era uno solo Sí, marica, pero no veo al otro Vámonos, vámonos Yo maté a uno ¿Cuántos han matado tú? Uno Dos Matado a uno ¿Quién? ¿Ah? ¿Qué dijiste? Yo mataba a uno Tuviste que ibas a cerrar en el ferry Y cerrar en el ferry Papi La predicción Vimos que Yo dije que iba a haber gente Con la puerta O sea, entramos y miramos Para atrás de uno Sí, marica, están a la derecha Esta casa a la derecha no me gusta Siempre nos matan cuando entramos ahí En la montaña, yo creo Ajá Me metemos un poquito Vamos por la izquierda acá Pero vámonos a una casa más En... La nota en el borde O sea, no esta Sino más de adentro Ok Ah, que hay un... Estilo... Estilo granja Estilo ese acá al frente Dice que se ve la ventanita en el segundo piso Cregunta, háblame Cregunta, háblame Sí, sí, sí Sí, sí No sé, no me acaba de preguntar algo Y yo le dije que no Dice que si tu eres no mercy Al, no Concentrado, concentrado, concentrado ya deja la puerta abierta jala sospechosamente afuera estamos fuera del circulo idiota ah no es otro nuevo circulo ah ok 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 vámonos vámonos tu nuevo o que ¿cara? ¿cara? ah no aquí en la casa si hay carro espera hay un carro tu karma tienes un mp hay una uzi no? ¿pa que una uzi? ¿pa que? para las balas estupido ¿de donde coño es la uzi? va arriba carro para arriba súbese no ven que no podemos hacer la misma ventana ven acá va a entrar aca gente aca gente mira yo la vi yo la vi esta solo esta solo se me perdió se me perdió ¿tú lo ves? ¿tú lo ves? no marica se me perdió aca aca ven aca la bruto aca la bruto aca la bruto si 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 mas 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 tenemos gente cerca viste si 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 acuéstate y curate ajá va a tirar humo cierro la lejos cierro la lejos cierro la lejos cierro la lejos va a tirar mal ven Culep, acá hay una jeringa Supresor Tú recargas ahí Sí Recargo Acá hay una jeringa, José, acá hay 7 A-kit Yo con esos A-kits Con 4 Tiro el drop ¿Dónde está? Tú de la derecha No, papi ¿Dónde está la jeringa? Y el pan Acá hay más A-kit Ya tengo muchos No hay granadas, el más tiene 4 granadas Ok Pero no puedo cogerlo porque está ahí Entrate acá Veo gente Hay una 6X, de casualidad Trae, trae, trae Por allá ¿Cogiste la granada? Cogí poquita, no me dejas coger más Trae el 6X Ven, metámonos en una casa Estamos dentro Estamos dentro Sí, bueno, metámonos en esta casa grande Que es mejor Atrás, atrás Todo bien, todo bien Por acá, por acá Te has abierto, ¿viste? Creo que es ahí Creo que hay que irte acá, marica No ¿No? Sí Uf, qué puta Bien, Pedro, bien Bueno, has abierto ya De verdad 6X A ver, a ver, a ver Acá, acá, acá hay otra Acá hay otra No, yo luto este mapa A ver, espérate No puedo coger más granadas, marica No, 6X, no tengo 6X No tengo 6X Tíramelo Coge, coge, coge Con las putas granadas Le vi a uno ¿Dónde, dónde? En la cajetita hasta el fondo ¿Sí lo ves? En la cajetita chiquitica esa Muy lejos, muy lejos Ahí, ahí, ahí Le vi, le vi Vale Lo loqué, lo loqué Pero esto está chiquitando en la cajeta Lo está chiquitando en la cajeta Le están disparando desde la derecha Por la derecha Por la derecha Todo bien No te, no te, no te enteras No te enteras No te enteras Ya, ya Ya, ya, lo maté A la izquierda Ojo que, ojo nos entran Ojo nos entran Chito, chito Voy a curar Me va a curar ¿Va a tomar la adrenalina o qué? Ah, no Me lo tomo, me lo tomo en la chimba Estamos dentro, estamos dentro todavía Gente, 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 doscientos quince Ahí leí, dos tiros, dos tiros Para esta de la tira era esa, doscientos quince Cubre toalla y yo cubro pa' que no entren Que no nos entren, marica, que no nos entren ¿Hay gente por el ferry? No, no, no Doscientos quince, Pedro, doscientos quince Ya le sabe la gente ¿Estaremos dentro? No, sí, 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 si bajamos estamos dentro Víjate acá Espera, nos quedan poquitos Para allá había gente, acuérdate Oh, no lo veo Estoy mirando algo en el mapa Sí, si bajamos estamos adentro Ojo, ojo, te dieron Cuérate, cuérate Ojo, te dieron Marica, no sé De la derecha No, no, no Estamos bien, estamos bien Cúrate, cúrate Venga, baja, baja, baja Está cerrando, está cerrando Baja de aquí, mira, cierra la puerta Me curo No, ven acá, 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 acá Este cuarto Sí, acá, acá Tengo que mover Relajado Relajado, relajado Aquí va alguien ¿Lo ves, lo ves? Sí, acá están en 150 150 en el tanque En el tanque y por el muro Ya lo vi, ya lo vi Oh, te dan, oh, te dan Oh, te dan, hochi Uy, me dio, ahora sí Hay uno cerca, hay uno cerca Vamos a de aquí, vamos a de aquí Le di, le di Hay uno por 220, por 220 Le di también Por la piedra 220 220 Le bajaron el casco, marito Otra, hay gente acá, acerquita, abajito, weón Aquí también, lejos 220 No tiene que armar nada, Heina Para que le tires al que te dio Amigo, que rebotas a mierda Le di No mira para hacerlo, yo miro para el otro lado, marito Nos tenemos que mover Vamos Tómate penkiller, tómate penkiller Tómate penkiller Yo tengo, yo tengo Mira que nos tenemos que mover ya Sí, mira, si te mando Ya Puta Ahí en la casa, ahí Pelo, pelo, frente, frente Están aquí los dos ¡Adiós! ¡Tiene un humo, tiene un humo ¡Madamos! ¡Hue puta! ¡Hue puta! ¡Hue puta! ¡Hue puta! ¡Hue puta! ¡Hue puta!